¡Saraponga! 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 ¡Yo te voy a cantar! Esta vida es que me denas Es orpícala cristal Esta vida es que me denas Es orpícala cristal Un sorpícala por nosotros Y otros por los que nos dan ¡Saraponga! ¡Llamamos a poder! ¡Saraponga! ¡Saraponga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, gracias por ver el video! ¡Venga, que te da 10 billetillos a la fiesta! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, gracias por ver el video!